Foto, Pesos, un cambio de estilo siempre es bueno, es una forma de renovarte y de comenzar de cero, de alguna forma. Se dice que las mujeres que se cortan o pintan el cabello están listas para un cambio en su vida, así que si estás buscando esto te invitamos a conocer algunas de las tendencias que se vienen más fuertes para esta temporada, te van a encantar, rubios platinados este tono de cabello tiene ya un tiempo que es tendencia y este verano no es la excepción. Hay infinidad de estilos a los que puedes adecuar este color de cabello, desde melenas largas con raíces oscuras al estilo de Kim Kardashian o umbelayas con tonos grises y no te animas a un full platino, corte en capas con tonos marrones Meghan Merkle es tendencia y su estilo se ha convertido en referencia para las amantes de la moda. Te podemos recomendar un clásico estilo de corte en capas, las cuales te ayudarán a definir tus facciones, si tu rostro tiene forma redonda, esta podría ser una buena opción. Bob corto para las arriesgadas y lo tuyo es ir por grandes cambios, entonces debes probar este estilo. El bob sigue en la cima como el corte en tendencia, solo que esta temporada se está apostando por un bob super corto que no es tal cual un pixie cat. Si quieres agregar más estilo a tu nuevo look te recomendamos los tonos rubios, los cuales están en super tendencia, bob rizado con flequillo o easy lo tuyo es un estilo más clásico, dulce o indie, el curly bob con flequillos es la opción perfecta para el verano. Melenas largas no se puede dejar de fuera el estilo clásico y sofisticado que aporta una melena XXL. Tanto llevarlo muy lacio como con ligeras ondas, es una opción perfecta para lucir totalmente en tendencia, tonos marrones cobrizos además de los cortes rectos a medio hombro sin flequillo, los tonos marrones cobrizos se han puesto muy de moda. La actriz Lily Collins es conocida por este estilo y te irá muy bien si tienes ojos y cejas oscuras tendencias corte de cabello tendencias verano estilos de cabello.